Mi nombre es Ángel, fundador de Aventkite. Vivo en esta ciudad desde hace muchos años. Y aunque salí de ella para vivir mis sueños en otro lugar, tuve que regresar a mi origen y volver a empezar. Cuando regresé a esta ciudad descubrí los drones y fue una revelación visual lo que estas máquinas pueden hacer. Porque puedes observar el mundo desde arriba. Ahora que conozco bien los drones, es mi pasión volarlos y filmar lo que se ve desde el cielo. Mi nombre es Ángel, fundador de Aventkite. Y vengo a contarles historias en video.